Está feliz y enamorado, José Ron no puede ni quiere esconder más sus sentimientos y ha tomado las redes sociales para gritar a los cuatro vientos lo encantado que está con su nuevo amor, Luciana Sismondi, en una espectacular playa de Cozumel. En México, el protagonista de la exalmada se mostró de lo más amoroso con la modelo y conductora argentina, aquí en el cielo, qué gran día, escribió. Además de exhibir carantoñas y complicidad con su amada, también presumió el rico manjar del que disfrutaron en su romántica escapada a bordo de este espectacular yate. A esta cita en alta mar, tampoco faltó el champán, las risas y la música, en este caso de Maluma, que amenizó este inolvidable momento de la pareja. El actor mexicano presumió la belleza de su chica, quien deslumbró con un sexy biguinazo. José confirmó que su corazón estaba muy contento en una entrevista con Lourdes Stephen. Me siento completo y feliz en todos los sentidos. Creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien, le expresó. La parejita no ha dejado de escribirse mensajes en sus publicaciones en redes, unos escritos que demuestran que lo suyo va viento en popa. ¿A qué hora sales al pan bombón? Le escribió el intérprete en unas fotos de su chica en traje de baño. Enhorabuena a la parejita y que vive el amor. ¡Suscríbete al canal!